El día de hoy le hemos entregado la insignia a 15 nuevos estudiantes del programa que están totalmente capacitados para enfrentar cualquier reto que deban asumir desde cualquier campo de la psicología. Esta ceremonia se hace como un reconocimiento obviamente al esfuerzo de los muchachos que ya terminan su formación académica y que eso marca una línea importante entre su vida académica y su vida profesional. En esta ocasión tenemos tres jóvenes que ingresaron al programa por la beca Talento Magdalena. El programa Talento Magdalena de alguna forma fue como un foco que se encendió en la oscuridad porque cuando supe que me había ganado la beca, pues mis papás se emocionaron mucho. Bueno, a la universidad que gracias por abrirme las puertas, gracias al programa Talento Magdalena. O sea, básicamente sin Talento Magdalena yo hoy no estuviera aquí donde me encuentre. Fue un proceso largo en el que en todo momento el programa y la beca estuvo apoyándome. La verdad, gracias a Talento Magdalena se pueden cosechar estos triunfos hoy en día. Ha sido un apoyo no solamente para poder haber ingresado en la universidad, sino también para poderme mantener aquí durante todos estos años. Considero que la educación que recibimos aquí en la universidad es de alta calidad. Son estudiantes que no solamente están forjados de forma académica, sino también toda una formación humana invaluable que requiere para realizar este ejercicio. El rector Pablo Vera, mi reconocimiento, mi felicitación, que ojalá el programa continúe, permite que estudiantes de muchas instituciones hoy sean profesionales. Aún más incluyente e innovadora.